Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece, y además no hay una respuesta oficial, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. El gobierno de España considera a México como un país hermano. España y México somos pueblos hermanos. Y tengo que trasladarles además también mi enorme frustración, porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, con López Obrador al frente, ahora también con la presidenta electa. Bueno, yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo, Vente tú, Pedro, pero no te traigas al rey. Carlos Alsina reflexiona en su monólogo sobre el choque diplomático entre México y España, forzado por Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, al vetar al rey Felipe VI por no pedir disculpas por la conquista de América. Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, podía haber elegido para su debut mostrar criterio propio y devolver la normalidad a la relación de su país con el nuestro, levantando la inconcreta suspensión que decretó su mentor hace años. Pero ha elegido prolongar la tirantez y emular a su tutor. La presidenta se ha hecho un AMLO. AMLO es como se conoce, economía del lenguaje, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de izquierdas que iba a limpiar México de violencia y corrupción. Hacerse un AMLO es buscar un motivo, por peregrino que sea, para forzar un choque diplomático con España y reverdecer toda la retórica ya más antigua que moderna sobre los crímenes de los españoles del siglo XVI en América por los que la España, de 2024, debería disculparse. Pecados que no prescriben, porque en esto no hay amnistía que valga. La señora presidenta habló con Pedro Sánchez hace un par de días, Sánchez Castrejón lo llama ella, equivocando su apellido y revelando bien poco cuidado en sus comunicaciones oficiales. Habló con él para ver cómo quedaba la delegación española a su toma de posesión de la semana que viene. En julio había enviado la señora Sheinbaum una nota a Madrid invitando a Pedro, pero no al rey. La respuesta de nuestro presidente fue que no va a poder ser. Que para España vetar al jefe del Estado es, obviamente, inaceptable. Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. El Gobierno de España se ausenta del día grande de la señora Sheinbaum en señal de protesta. Y hasta ahí llega la señal porque tampoco está previsto que se haga nada más. El PP, en esta ausencia protesta, está con el Gobierno. Sumar que es Gobierno, no. Sumar y Bildu, que no se pierden una oportunidad de viajar, estarán en México. Si han de elegir entre su Gobierno y el mexicano, el mexicano siempre. Pisarello, de sumar, atribuye solo a una parte de los diputados algo que es una evidencia asumida por todos. Que México es una nación independiente solo faltaba. Queremos dejar nosotros en claro desde aquí que en este Congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres. Es una república de mujeres y hombres libres y por eso este 1 de octubre vamos a estar allí. Dejar en claro que hay diputados cuyo segundo nombre es Perogrullo. Alega la nueva presidenta mexicana que el motivo para no invitar al rey es que no respondió a una carta de López Obrador en 2019 en la que ésta proponía que el Reino de España organizara una ceremonia de alto nivel para reconocer los agravios causados en la conquista de América. No solo no hubo respuesta, ¡qué arrogante el rey! Dice López Obrador, ¡qué prepotente! No solo no hubo respuesta, se duele, la señora Sheinbaum, sino que la carta se filtró y el Ministerio de Exteriores hizo un comunicado de prensa. Señora Presidenta, con todo el respeto, ¿alguien le ha informado sobre el papel que en España tiene cada una de las instituciones? ¿Alguien le ha explicado que el rey de España, por muy rey que sea, no decide las ceremonias de alto nivel que organiza el reino de España, que aunque se llame reino no es suyo, que no es él quien decide cómo o a quién pide disculpas España? ¿Que los borbones no reinaron en España hasta el siglo XVIII? ¿No alcanza usted a ver que si el jefe del Estado español recibe una carta de otro jefe de Estado en la que le propone algo que afecta al Estado? ¿La respuesta a esa propuesta no la decide el jefe de Estado, sino el gobierno que es quien, en España, gobierna? ¿Ha reparado en que fue el gobierno de Sánchez quien rechazó los argumentos de López Obrador y le instó a leer nuestro pasado compartido sin ira? La explicación de la nueva presidenta es una contradicción solemnizada. En protesta por una decisión del gobierno de España y por una filtración que atribuye al Ministerio de Exteriores del gobierno de España, vete al rey pero invita al presidente del gobierno de España. Vente, Pedro, tú sí puedes. ¿Pero qué era Pedro quien gobernaba, 2019, cuando pasó lo que AMLO describe como una operación calculada para desacreditarle? Mandaron a sus voceros, incluso sus intelectuales orgánicos, en los programas de radio de España, insultándonos. Sostiene Obrador que es hora de que España cambie la forma en que enseña historia a las nuevas generaciones. Viendo el conocimiento que tiene de cómo funcionan nuestras instituciones, no sé cuánto sabrá de cómo se enseña hoy la historia. También ha dicho que aquí se despreciaba a quien volvía rico de América llamándole indiano como insulto. En fin, pero, de nuevo, el rey no es el presidente de la Real Academia de la Historia y no es él quien se ocupa de establecer cómo deben enseñarse los acontecimientos históricos, ni lo de Hernán Cortés ni lo de Santa Anna en el Álamo. El gobierno de México está en su derecho a pedir a España lo que quiera y a defender su punto de vista y a argumentar lo que le parezca. A lo que no tiene derecho es a imponer nada a otro gobierno, ni a recurrir al veto y al desdén. O haces lo que te exijo o aquí no vengas. Quien desdeña y quien beta está exhibiendo la prepotencia que él achaca a los demás. Ya lo ha dicho Sánchez, Claudia, por Dios, que entre gobiernos de izquierdas no nos pisamos la manguera. Tengo que trasladarles además también mi enorme frustración porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, ahora también con la presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad en México. Si la señora Sheinbaum quiere que el Estado español haga una declaración de disculpas sobre la conquista de México, hable con Belarra, con Pisarello, con Yolanda Díaz, con Bildu para que promuevan una resolución parlamentaria. Pídaselo al Congreso y que haga de portavoz Arnaldo Otegi, especialista como toda España sabe, en pedir disculpas por los crímenes cometidos. Pídaselo al Congreso